Quizás en el futuro dejemos de utilizar los auriculares completamente porque hay una nueva forma de escuchar música. Se trata de la conducción ósea. Es interesante como la conducción ósea ha pasado de ser una tecnología que se encontraba principalmente en dispositivos médicos a ser parte de accesorios comerciales. Ya demostró ser eficaz y versátil gracias a la transmisión de frecuencias sonoras a través de los huesos craneales, algo ideal para escuchar música sin obstruir los conductos auditivos. Sungel usa la conducción ósea como método para transmitir música mediante unas gafas de sol equipadas con esta interesante tecnología. Estas gafas actualmente forman parte de una campaña de financiamiento en Kickstarter, donde ya han logrado recaudar medio millón de dólares de una meta inicial de 50.000. El proceso se hace por medio de dos transductores instalados en cada patilla, los cuales emiten ondas sonoras a una frecuencia de entre 300 y 19.000 Hz. Las gafas cuentan con conexión bluetooth para vincularse con un smartphone o con otro dispositivo desde donde enviaremos la señal de audio. También nos servirán como manos libres gracias a un micrófono integrado, además de que en una de las patillas hay un pequeño dial para controlar la música. Una de las desventajas de la conducción ósea es su excesivo consumo de energía, por lo que estos lentes tienen una batería que dura solo 4 horas. Otro de los inconvenientes es que este tipo de tecnología ha sido pensada para ayudar a gente con problemas de audición, no está diseñada para transmitir música, por lo que nos encontraremos con una calidad que no se compara con tener un par de buenos auriculares. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!